Y vamos a continuar analizando el anuncio por parte de la Fiscalía Nacional que anunció, valga la redundancia, que va a abrir una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera por posible cohecho y delitos tributarios. Esto en el marco de la operación de compra-venta del proyecto Minero Dominga. Vamos a tomar contacto con Jorge Bofil, abogado penalista y socio fundador de un estudio que investiga precisamente delitos económicos. Jorge, gracias por acompañarnos en Noticias 24. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conversación. Primero quisiera comenzar por el debate sobre la cosa juzgada. Estábamos hablando anteriormente con Marta respecto a todo este anuncio de la investigación que se va a abrir en contra del presidente Sebastián Piñera. Y queda la duda sobre si es o no esto cosa juzgada o no. Debido a que, a ver, aquí lo que indica el gobierno en su declaración indica que estos antecedentes ya estaban en conocimiento. Ya se emitió una resolución judicial el año 2017 para la Fiscalía. Hay antecedentes nuevos que ameritan la apertura de una nueva investigación. ¿Cuál es su postura al respecto? Mire, si uno analiza lo que ocurrió en la investigación del año 2017, hay algunos hechos que son, algunas cosas que son relevantes para responder su pregunta. Lo primero es que en la ampliación de la querella del entonces diputado Hugo Gutiérrez, se incluyó expresamente la venta de la participación de la familia Piñera Morel en esa acción penal. Por lo tanto, él planteó la investigación de ese hecho. Cuando una querella es declarada admisible por un juzgado de garantía, el Ministerio Público queda obligado a investigarlo. De hecho, según lo que explicó ayer el abogado del presidente, Juan Domingo Acosta, lo hizo públicamente, así que no tenemos ninguna razón para dudar de que lo que dijo es cierto. Don Nicolás Noquiera entregó una serie de correos electrónicos que le había solicitado al Ministerio Público. Entre esos correos electrónicos había uno del mes de octubre del año 2010, si no me equivoco, que incluía un documento que se denominaba acuerdo. Y en ese acuerdo se establecían todas las condiciones pactadas para la venta de la participación de la familia Piñera Morel, o la sociedad que fuera la dueña de esa participación en el proyecto, incluyendo el precio y también la condición para el pago de una de las cuotas que estaba vinculada al otorgamiento de ciertos permisos ambientales. De hecho, en sus declaraciones de, si no me equivoco, el día de ayer, doña Marta Herrera, la vocera del Fiscal Nacional, reconoció la existencia de ese documento en la investigación y agregó que entre ese documento y el contrato que apareció ahora no existían diferencias sustanciales respecto de lo estipulado. Por lo tanto, la conclusión es que la venta de esa participación sí fue investigada por el Ministerio Público en el año 2017. De hecho, estuvo obligado a hacerlo porque la ley manda al Ministerio Público a investigar aquello que es objeto de una querella cuando el juez de garantía la declara admisible. Posteriormente, la defensa solicitó el solicitamiento definitivo, el juzgado de garantía lo declaró, lo decretó, perdón, el querellante apeló de esa resolución y la Corte de Apelaciones se pronunció respecto de esa apelación y lo que dijo es que respecto de los hechos en materia de la querella, no se vislumbraba la existencia de ningún delito, ni siquiera en el futuro. Es decir, hubo un pronunciamiento judicial explícito según el cual los hechos investigados no eran constitutivos de delito. Sostener por consiguiente que esos hechos, es decir, en este caso particular, la venta de la participación de la familia Piñera Morel en el proyecto de la mina Domínguez, me parece que es un error porque va en contra del texto expreso de la resolución de la Corte. Ahora lo que argumenta la Fiscalía es que efectivamente este acuerdo estaba estipulado en esta carpeta investigativa, sin embargo no formaba parte de una de las líneas de investigación por parte de la querella que había sido presentada originalmente desde el entonces diputado Hugo Gutiérrez. Mire, yo no conozco en detalle la investigación, pero si el Ministerio Público le pidió al señor Noguera sus correos, si en esos correos apareció el acuerdo, si el Ministerio Público, y no puede ser de otra manera, revisó esos antecedentes, es porque en ese entonces, en conocimiento de todos los hechos relevantes, para hacer en algo más de detalle, en un contrato de compra-venta, lo esencial son la cosa y el precio. La cosa era la participación de la familia Piñera Morel en el proyecto. El precio es el que se pactó, en la forma de pago que se pactó, que es exactamente la misma, por lo dicho por ella, salvo por una cuestión de fechas, que es irrelevante desde ese punto de vista, entre el acuerdo y el contrato. Por lo tanto, hechos nuevos no hay. Ella invocó en su declaración, yo la leí, la existencia de antecedentes nuevos, pero eso no justifica la apertura de una nueva investigación. Cuando uno habla de cosas juzgadas, está hablando de algo que está en la base del sistema procesal penal. De hecho, el Código Procesal Penal parte, en el artículo primero, con una norma que dice, este es el título, juicio único, juicio previo y única persecución. Y en el inciso segundo, lo que dice es que la persona condenada, absuelta o sobreseguida definitivamente, no puede ser objeto de una nueva persecución por ese mismo hecho. Esa norma, precisamente lo que prohíbe, es lo que el Ministerio Público está intentando hacer ahora, sobre la base de un supuesto nuevo antecedente, que justificaría reinvestigar, abrir una segunda investigación, cuando la primera terminó, y concluyó por un sobreseguimiento definitivo. De hecho, en nuestro sistema procesal penal, el sobreseguimiento definitivo es una decisión bastante excepcional, porque en la mayoría de los casos, cuando el Ministerio Público termina una investigación y no quiere seguir adelante con el caso, lo que decide es no perseverar en la investigación. Esa decisión no produce el efecto de cosas juzgadas, pero en este caso sí, sí lo hubo. Por lo tanto, me parece totalmente anómalo que se intente justificar una nueva persecución respecto de un hecho que fue objeto de un sobreseguimiento sobre la base de un nuevo antecedente. Con ese criterio, por ejemplo, el día de mañana, si apareciera alguien, un testigo, que dijera algo distinto de lo que dijeron otros respecto de un hecho que está investigado, también constituiría un nuevo antecedente. Pero precisamente eso es lo que pretende prohibir el artículo primero, con esa norma que dice única persecución. Y eso es lo que está en juego en la cosa juzgada, que las personas investigadas por los delitos lo sean una sola vez, porque de lo contrario existe el riesgo de ir una y otra vez con las mismas investigaciones, lo cual atenta en concha de la certeza jurídica. Pero aquí lo que indica la Fiscalía es que este sobreseguimiento definitivo se da en el marco de una investigación que, en palabras simples, buscaba establecer si hubo o no intervención directa por parte del mandatario respecto a bajar por una parte el proyecto Barrancones para instalar luego en ese mismo lugar el proyecto Dominga, no respecto a la operación de compra-venta de este mismo proyecto. Eso me parece errado, porque la ampliación de la querella del diputado Gutiérrez tiene al menos dos pasajes donde habla expresamente de esa venta. Incluso dice que la venta se concretó en el mes de diciembre del año 2010. Por lo tanto, y como le dije antes, cuando una querella es declarada admisible por un juzgado de garantía, el Ministerio Público está obligado a investigar aquello que es materia de la querella. Entonces, más allá de lo que diga el Ministerio Público, si uno toma o tiene a la vista la querella, tiene a la vista la resolución, y tiene a la vista la resolución de la Corte, no me parece que sea posible concluir otra cosa que ese hecho sí fue investigado. Ahora, ¿cómo calificaría usted el rol que tuvo el entonces fiscal Guerra en esa misma investigación, el año 2017, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo que indica la propia Fiscalía, estos antecedentes no formaron parte del debate ante los tribunales, estos antecedentes respecto a los detalles específicos del acuerdo de compra-venta del proyecto minero Dominga? Bueno, yo no conozco lo que se discutió en detalle en las audiencias de sobreseguimiento, pero si hay alguien que conoce bien un expediente de investigación es el Ministerio Público. Lo que yo leo en todos los antecedentes que están a disposición es que esos hechos fueron objeto de la querella, que fueron investigados, y que luego lo que se pidió fue el sobreseguimiento respecto de los hechos en materia de la querella. Entonces, si se habló o no de los términos del contrato de compra-venta o no del precio, eso es irrelevante. Porque si el Ministerio Público que investigó esos hechos decidió no formalizar la investigación, y ese sí que es un dato cierto, es porque, teniendo todo eso a la vista, consideró que aquí no había un hecho constitutivo de debito. Y eso es exactamente lo que dijo el juzgado de garantía y lo que dijo la Corte. Ahora, esta nueva investigación se basa en la indagatoria de tres, la comisión de, o la eventual comisión de tres delitos. Hablamos de cohecho, de soborno y delitos tributarios. A su juicio, independiente de que esto sea o no cosa juzgada, que es parte también de este debate, ¿se justifica la apertura de una indagación respecto, tomando en cuenta estos mismos antecedentes? No, definitivamente no, porque lo que se... A ver, sobre lo que recae la cosa juzgada y la prohibición de doble persecución es sobre hechos. Usted puede tener... Usted tiene hechos a la vista y el fiscal tiene la obligación de analizar si esos hechos son o no son constitutivos de delito y de serlo, ¿cuáles podrían ser? Sostener ahora que van a investigar delitos es técnicamente un error, porque lo único que uno puede investigar son hechos y una vez que los hechos están establecidos, tiene que tomar una decisión. Solo no son constitutivos de delito. Lo importante, por lo tanto, no es el nombre jurídico que el Ministerio Público le quiera poner ahora a ese antecedente, sino si es que acaso estamos hablando de los mismos hechos y definitivamente aquí estamos hablando de los mismos hechos. Ahora, toda esta situación, entonces, a su juicio, no ameritaría una nueva investigación respecto a los antecedentes que surgieron considerando la última revelación del caso de todo este consorcio internacional de periodistas de investigación respecto a la revelación mundial de antecedentes del caso de los Pandora Papers. ¿Aún así, no se amerita la apertura de una investigación? Es que lo que apareció es un documento que a lo mejor no estaba en la investigación, pero es un documento que dice lo mismo que otros documentos que sí estaban. ¿Y no califica esto como un nuevo antecedente también considerando que son documentos probablemente distintos? Pero eso es, no, es que los hechos en materia de los documentos son los mismos por lo que han dicho tanto el Ministerio Público como la Defensa. Entonces, la pregunta no es si esto amerita o no amerita una nueva investigación. La pregunta es si el Ministerio Público puede o no sin violar la ley abrir una nueva investigación y yo creo que claramente la respuesta es que no, que no puede. ¿A su juicio entonces se estaría violando la ley con esta apertura de investigación? Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Y qué es lo que podría ocurrir de aquí en adelante si es que, como dice usted, efectivamente se está violando la ley? ¿Qué ocurriría? ¿Qué mecanismo jurídico debería operar a su juicio? Bueno, eso ya es materia de decisión de la defensa del Presidente de la República. No es algo que yo pueda contestar sin estar involucrado en el caso. Bien, Jorge Bofil, abogado penalista y socio fundador de un estudio que investiga delitos económicos. Gracias por este contacto y por sus palabras. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.